En la lección 3 nos centraremos ya en las características medibles y analizaremos y utilizaremos el primero de los indicadores que se suele utilizar para ver si existe relación lineal entre ellas. Este indicador es la covarianza y empezamos la lección con un ejemplo. Ejemplo dice lo siguiente, se pregunta a siete estudiantes acerca de la nota obtenida en cierta asignatura A y de las horas de estudio dedicadas a la misma. Las respuestas son 5,2, 8,5, 4,1, 6,4, 9,8, 10,9 y 7,5. Antes que nada indicar que como bien se ha indicado anteriormente, valga la redundancia, estamos trabajando con datos bidimensionales y por tanto lo que tenemos ahora no son valores sino pares de puntos de dos coordenadas donde la primera coordenada hace referencia a la variable x, que en este caso es la nota obtenida en una asignatura A y la segunda coordenada hace referencia a la variable y que son las horas de estudio dedicados a esa asignatura. Según los datos que nos proporcionan, si lo representáramos numéricamente a través de una tabla de frecuencias tendríamos la siguiente situación. Según esos datos, el primer individuo observado, el primer alumno ha obtenido un 5 en la asignatura y ha estudiado dos horas, el segundo alumno ha obtenido un 8 en la asignatura y ha estudiado cinco horas, el tercer alumno ha obtenido un 4 en la asignatura y ha estudiado una hora y así sucesivamente. De manera que, si representáramos esos datos en una tabla de frecuencias tendríamos que en una primera columna aparecerían los distintos valores de x para los siete alumnos, es decir, las distintas notas. En la segunda columna, encabezada por y, aparecerían los valores de los siete alumnos referido a las horas que han dedicado al estudio y en la tercera columna aparecerían las frecuencias. Obsérvese que en este caso todas las frecuencias son unitarias, es decir, ¿cuántos alumnos hay que hayan obtenido un 5 en la asignatura y hayan estudiado dos horas? Pues tan solo hay un caso, por eso la frecuencia es unitaria. ¿Cuántos alumnos hay que hayan obtenido un 8 en la asignatura y hayan dedicado cinco horas a su estudio? Pues un único alumno, con lo cual vemos que eso se da en todos los casos y en muchos casos, por tanto, cuando las frecuencias son unitarias, se suele obviar en los cálculos esa tercera columna. Si representáramos gráficamente la información mediante el denominado diagrama de dispersión, donde en el eje de las x habríamos ubicados las notas y en el eje de las y las horas de estudio tendríamos una nube de puntos que, como adopta forma lineal, nos indica que es posible o que sí que existe relación lineal entre las dos variables consideradas. Lo que queremos ahora es definir un indicador que nos indique valga la redundancia si esa relación lineal es fuerte, es débil, si existe o no existe. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿existe relación en general entre dos variables x e y? Para ello utilizaremos la covarianza, que es un indicador que está definido como aparece aquí y que tiene el siguiente significado. Si para valores de la variable x mayores que la media, los valores de la variable y también fueran mayores que la media, la diferencia entre x sub i y la media sería positiva y la diferencia entre i sub i y la media también sería positiva. Con lo cual, estos factores que intervienen en la covarianza serían números positivos, el producto daría un número positivo y la suma, por tanto, también. Es decir, que si la covarianza nos da positivo, nos está indicando que muy posiblemente, perdón, que es que la mayoría de los casos, para valores de x mayores que la media, los valores de y también serán mayores que la media. Es decir, que las dos variables se comportan o tienen la misma estructura en el sentido de que cuando una variable crece por término medio respecto a su media, la otra también crece respecto a su media. Si ocurriera justamente lo contrario, si para valores de x mayores que la media los valores de y fuesen menores que la media, tendríamos un producto de un número positivo por un producto de un número negativo, con lo cual el producto nos daría negativo y la suma nos daría negativa. En ese caso, la covarianza daría negativo. Es decir, que aquí lo que se podría decir es que las dos variables básicamente presentan diferente comportamiento. Es decir, para variables de x menores que la media, por término general, los valores de y son mayores que la media. Pero en cualquier caso, sea positiva o sea negativa, nos está indicando que existe relación lineal entre las dos variables. Si por el contrario la covarianza nos dice 0, eso nos indica que no hay relación lineal entre las variables, o bien, que sería este caso, no existe relación entre x y y, o bien, puede existir relación, pero no lineal, que sería este caso, entre x y hay una relación de tipo cuadrático, pero no es lineal, con lo cual la covarianza nos daría 0, porque la covarianza, insistamos en ello, tan solo sirve para analizar si existe relación de tipo lineal entre las dos variables. Aplicando lo visto al ejemplo anterior, tendríamos la siguiente situación. Recordemos que habíamos dicho que obviaríamos la tercera columna correspondiente a las frecuencias, puesto que éstas eran unitarias. Si aplicamos la definición de la covarianza, y teniendo en cuenta que se puede demostrar que esa expresión es equivalente a esta otra, para obtener el valor en el ejemplo de los siete estudiantes a los que se les había preguntado acerca de su nota y las horas de estudio que habían dedicado, necesitaríamos saber lo que vale la media de x, lo que vale la media de y, y lo que vale este sumatorio de aquí. Con lo cual, para obtener la media de x y la media de y bastará con sumar los siete valores de x y dividir por siete, para obtener la media de y bastará con sumar los siete valores de y y dividir por siete, y para calcular la suma de los valores de x por y hemos añadido una tercera columna que contenga valores de x por valores de y. Ésta se cumplimentaría del siguiente modo. El primer valor de x es cinco, el primer valor de y es dos, con lo cual el producto sería cinco por dos, diez. Segundo valor de x es ocho, segundo valor de y es cinco, pues ocho por cinco, cuarenta. El resto de valores los tenemos aquí, de manera que una vez que hemos cumplimentado esa columna hasta aquí, procederíamos a la suma de las tres columnas y tendríamos que la suma de los valores de x es cuarenta y nueve, con lo cual tendríamos que la media de x es cuarenta y nueve dividido por siete, siete. Que la suma de los valores de y es treinta y cuatro, con lo cual la media de y sería treinta y cuatro, cuatro dividido por siete, que nos daría cuatro coma ocho cinco siete. Que la suma de los valores de x por y es doscientos setenta y cinco, con lo cual doscientos setenta y cinco dividido por siete nos daría treinta y nueve coma dos ocho cinco siete. Con lo cual podremos venir aquí ya y sustituir y tendremos que la covarianza será igual a treinta y nueve coma dos ocho cinco siete menos siete por cuatro coma ocho cinco siete. Y haciendo operaciones eso nos daría cinco coma dos ocho seis siete. Se trata, por tanto, de una covarianza positiva al no valer cero, nos indica que hay relación lineal entre x e y y que esa relación lineal es positiva. Es decir, que por regla general, aquel estudiante que más horas se ha dedicado al estudio ha obtenido una nota superior.